Bueno, diálogos con Lázaro aquí en el estudio nuevo. Perfecto, para poderlo mezclar con lo que es la marcha normal. Un, dos, tres, cuatro, uno. Un, dos, tres, cuatro, uno. Empieza en la cruza, no en el primer tiempo. Un. Es que si lo metemos en el primer tiempo, queda montado. Venga. Perfecto.